hola soy fabi y dentro las tendencias estilísticas les comparto a los amantes de los michis el estilo felino presentes en el arte presentes en la gráfica presentes en el cine también están presentes en la decoración de una manera diríamos temática no es sólo colocar cuadritos de gatos o imagen felina sino también recrear el mundo felino a través de la forma la forma asociada a la idea de los felinos y por supuesto las texturas deben estar acordes a cómo son ellos no con su pelaje por eso se da el caso del plush del terciopelo la pana como estamos viendo aquí un sillón muy apoltronado muy cómodo de pana negra pana o terciopelo se remite también a recrear la imagen que tenemos de los felinos utilizando sus propios elementos de descanso sus camitas sus cuchitas sus mueblecitos y recrearlos nuevamente en la versión humana no con el tamaño para las personas y siempre ven constantemente el tema del peluche no para asociarlo si no no tienen mucho sentido evocar los felinos si no se remite al tema de la textura bueno aquí ya en elementos muy exagerados si gustan son reales y hay gente que es tan fanática de los gatitos que los recrea directamente en versión gigante con algo muy importante el tema de los ojos los ojos en los gatos son fundamentales para poder recrear esta imagen tan magnética que tienen al mirarnos no y son ojos de plástico de acrílico que se van aplicando almohadones cabeceras de cama bueno aquí nuevamente vemos un apoltronado sillón individual totalmente de piel sintética y por supuesto el rostro del gatito en relieve en volumen con los con los ojos y el hocico por supuesto también camas de relax imitando un poco lo que hacen los felinos vieron que pasan gran parte de su día descansando durmiendo y en esas posiciones emblemáticas también tenemos el caso de usar cuero en sillones como en este caso remitiendo un poco a un clásico del 50 el silloneg aunque no es el silloneg y en cuerina y colocarle en los bigotes los ojitos de manera conceptual a la derecha vemos un sillón para niños también recreando la figura y la textura de la piel del gato esto es interesante porque se juega mucho con el blanco y el negro lo óptico desde una biblioteca cuya forma tiene la forma felina y el sillón que vemos a la derecha en blanco y en negro jugando con este juego óptico también con la imagen felina y un toque diríamos ardeco años 30 si les interesa el ardeco en este canal lo tienen por supuesto y al fondo fíjense la imagen de la decoración a través de los cuadros en la disposición en la pared un tríptico siempre viene bien en la decoración impar más que par es lo recomendado fíjense que a la derecha tenemos un acomodado gatito durmiendo en su camita estas camitas que se consiguen en las tiendas especializadas y a la izquierda una cama pero para humanos no para este caso para niños que puede también evocar esa ese confort que suelen tener los mobiliarios hechos especialmente para las mascotas el mobiliario para mascotas enchapado en madera con mucho formato curvo destacando vieron el movimiento que suelen tener las colas de los gatos que es muy flexible siempre atenta a sus orejitas y sus ojitos bien abiertos así que tenemos el caso del mueble para el felino en sí para la mascota y el mueble para la persona en este caso para un niño podemos usar stickers también o vinilos para evocar las travesuras del gato siempre sus posiciones que son múltiples en el caso de las teclas de para encender la luminaria no la luz la derecha también vemos otra camita infantil ven con remitiendo a la forma de gato y a la forma de la luna porque el gato se asocia a la noche y las estrellas también estas son si camas inmobiliario para michis para gatitos que se consiguen en las tiendas especializadas que son parte también del estilo o la decoración felina son muy estéticos de ver pocos animales tan agraciados y estéticos y de tamaño pequeño como son los gatos domésticos bueno aquí tenemos una versión un poquito más presionista más exagerada diríamos que estos productos diríamos de la posmodernidad la posmodernidad que rechaza la modernidad y sus líneas rectas y tan simples vuelve a la metáfora no a la metáfora de las formas y en este caso bueno un gato que está cómodamente descansando y un sillón que tiene vieron texturas y volúmenes y demás que remiten al a una forma de estilizar diríamos la piel del gato por supuesto acompaña vieron la los textiles con la pana el terciopelo la microfibra podría ser nuevamente la decoración infantil en muchos países los niños duermen en camas un poquito más grandes que las de una sola plaza en este caso como una plaza y media y el acolchado los almohadones de cabecera tienen el volumen vende el gato y recuerden es importante el tema de los ojitos el tema de relieve también el peluche el relieve los ojos no y del lado de la derecha un caso muy curioso porque es una cama para para un niño por una niña pero también tiene su lugarcito para que descanse su mascota no tanto en la piecera como en la cabecera también tenemos livings en caso de sillones circulares se presta mucho por la forma las lo circular hay que tener mucho espacio para un sillón así obviamente contando que cada cuerpo el sillón debe tener un mínimo de 70 centímetros 60 70 para que las personas estén sentadas cómodamente y bueno ya sería un caso particular hecho a pedido esto no y bueno también no gente que tenga mucha afición por lo felino este caso es particular son dos versiones de chimenea una blanca y una negra en materiales similares a un yeso vieron moldeado donde también la influencia en este caso art nouveau está muy presente por la línea de látigo el art nouveau también lo tienen en este canal para poder verlo o estudiarlo si gustan la imagen del gato en el art nouveau es muy pregnante los famosos afiches por ejemplo que lo lo representan al al minino siempre pero en este caso vamos a remitirnos a la decoración contemporánea como lo hablamos hoy en día con escasos recursos a veces como es el caso de los vinilos ven una escena curiosa graciosa del gato acechando al ratón no un clásico también de los dibujitos animados no tony sherry siempre al acecho los dos y también en el piso en los solados en los en la en los mosaicos en las baldosas en el por chelanato se pueden aplicar estos estos apliques de vinilo pero también existen los pisos líquidos donde se coloca un un elemento decorado y arriba tú un plastificado y uno puede directamente decorar con lo que se se le ocurra no en este caso siempre el gato negro podía ser mucho más gráfico porque se remite a la gráfica de esto bueno este es divino es gracioso o tragicómico diríamos el ratón acechando el gato a la vuelta de la esquina en la pared no en esta pared esquinera nuevamente ven subiendo la escalera y este caso les presento como suelo hacer aquí en mis vídeos a patricia mónica gil y una artista acá la ciudad buenos aires muy versátil ella una artista que trabaja el mosaiquismo aparte de ser pintora excelente pintora fíjense cómo logró en este patio en la imagen de del gato en venecita también ahí la vemos al artista trabajando ya la he presentado en otros vídeos como les comenté también el gato en una pared ven un gato también que remite a los 60 podríamos decir con la imagen muy de de la influencia de del art nouveau que tuvo en los 60 también no en 1960 y toda esa década y observen que el gato tiene también un apliquecito de de brillantito en el en el cuello bueno esta artista se caracteriza por trabajar mucho los círculos como están viendo para el jardín y para el interior observen mesas tanto para comer como mesas de centro o mesas ratonas como le llamamos aquí en la argentina destaco nuevamente el tema de los ojos que se pueden hacer con materiales plásticos materiales vitrios y los relieves tanto las orejas el hocico no las garritas y en el caso de la mesa de jardín fíjense que está hecha con con capas o estratos de madera más bien rústico para el interior y nuevamente remitimos acá como recién le comentaba el tema del art nouveau entre mezclado con los 60 también no que fue un auge que tuvo el art nouveau la década del 60 el art nouveau es del 1900 vieron el famoso modernismo que también integra el modernismo catalán entre ellos y les suena gaudí en fin y en este caso en una mesa totalmente contemporánea son remitiendo a la figura felina destacando en los ojos los bigotes las orejas y muy fluido todo muy sinuoso muy orgánico de madera clara podría integrar perfectamente un poco la estética lo que llamamos escandinava nuevamente otra mesa de centro más bien más baja de lo convencional porque las mesas de centro mesas ratonas de living llegan a los 40 centímetros estas son más bajas haciendo alusión a que los gatitos tienen por supuesto son pequeños animales ahí siempre están vieron a diríamos apaciguadas no sobre las alfombras también en la cocina podemos tenerlo ellos ya ha pedido o es muy raro encontrarlo en muchos países en lavarropas las heladeras cuando ya llegamos al fanatismo absoluto pero bueno todo se da obviamente que todo se da y es un motivo el ley motiva acá siempre es el gato doméstico más económico y más accesible son estas siluetas de madera de fibro fácil de chapa doblada pintadas de negro para los utensilios de cocina las agarraderas y una heladera también que tiene toda una suerte vieron de de encofrado en forma felina y más acordar a los sarcófagos egipcios y el gato en egipto va a ser fundamental tienen aquí también en este canal dentro de la lista de reproducción de la historia del arte como los egipcios trabajaban la imagen felina si gustan acá nos estamos dedicando una tendencia decorativa estilística también puede haber cuadritos vieron hechos con pasta de sal con cerámica con arcilla con diferentes materiales plásticos con gatitos siempre de forma variada simpáticos diríamos caricaturescos y artefactos que bueno aquí sé que hay que ver cómo se consiguen como esta tostadora con forma felina aquí están verlos en detalle estos cuadritos los gatitos en hilera donde uno puede colocar vieron este para decorar estos trípticos de desplegables colgantes siempre tres lo impares mejor en decoración y picaportes o manijas para abrir puertas y esto también puede remitir al arnubó vuelvo a reiterar les conviene ver dentro de la historia del diseño en este canal el arnubó para entender lo que les digo el gatito como forma de picaporte con su cola también bueno almohadones otra vez un cuadrito temático con relieve texturas de cuerda de diríamos de una pasta tipo moldeable para darle el formato a lo cada gatito en el cuadrito un cuadrito en relieve y también almohadones vieron almohadones con el peluche los moñitos siempre con actitudes amorosas estos son decoraciones para exteriores fíjense con diferentes resinas que hay abundantes se puede armar también una decoración exterior sobre pared rugosa con la imagen de un gato y también carteles your home is my castle no tu hogar es mi castillo sí porque ellos se sienten cómodos y están bien tratados en nuestros hogares y se apropian de nuestros hogares obviamente este es muy simpático miren es un un cuadrito casi de corte surrealista son dos cuadros en relieve un gato vertiendo la leche en el el tazón del del amiguito que está más abajo percheros por ejemplo con la actitud del gato caminando sobre una una verja relojes y relojes a la izquierda un vinilo y a la derecha un reloj siempre por ahí los gatitos negros y recordando un poco la imagen como era retratado el gato félix son lo lo más adecuado pero lo más curioso es lo que pasa en el baño vieron hay tablas que vienen con la imagen felina uno puede a través del manejo de los vinilos hacer todos estos juegos tan interesantes y graciosos y quieren del gato tratando de meterse en la mochila de la del depósito de agua del del baño no y otros bueno ya muy a pedido y destaco nuevamente el tema de los ojos en este baño de mármol donde el mármol se transforma en una textura similar a florcitas en el cuerpo del gato que tiene ambos sanitarios no más bueno la tabla que ven la tabla de de waterclaw o de inodoro que ven a la derecha a la izquierda es muy común de verla no el gato que está agarrándose porque tiene miedo de caerse en el agua y después bueno a través del uso de vinilos y de stickers también nuevamente la silueta del gato y la mochila de descarga del artefacto sanitario parece que tuviera pececito nadando siempre conviene por ahí aquí en este caso la silueta en negro otra vez aquí lo demás de cerca es muy gracioso de la izquierda y tiene el detalle inclusive como si hubiera abierto la tapa del depósito cuadritos que pueden colocar en el baño como el que ven en la derecha muy gracioso de una de las travesuras si tienen pelinos ya sabrán no si tienen alguna mascota felina sabrán que estos michis hacen de las suyas en el en los baños agarrando el papel higiénico tironeando hasta que no queda nada otra 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 bañera propuesta ya con textura esta bañera inclusive esto se puede hacer con materiales acrílicos y en fin pero bueno habría que buscar quién lo hace o en qué país se encuentran este tipo de productos a la venta no ya es la exageración total la casa temáticamente felina totalmente nuevamente destaco el uso de estos vinilos muy gracioso el gatito buceando con tal de poder agarrar los peces y tenemos aquí también lavatorios hechos en resina destaco nuevamente los ojos tan importantes los bigotes el hocico el volumen un baño diríamos de nivel alto con texturas marmoladas y a la derecha un pequeño lavatorio para niños no así tenemos la excusa de que puedan ir a lavarse los dientes la cara el jabón porque les estimula ver la imagen del gatito las lámparas con los leds ahora tenemos todo este tipo de recursos lámparas que no dan una iluminación diríamos como para de lectura o de dar una iluminación ambiental pero sí para tener durante toda la noche vieron las estrellitas encendidas y da un toque vieron decorativo muy armonioso y para halloween también podemos asociar este tipo vieron de luminarias con un gusto en el caso de la izquierda también muy art nouveau como es el caso ven también de estos gatitos de tipo tiffany no el tiffany es un estilo que integra también el art nouveau esa estética que va desde 1890 1900 hasta principios del siglo 20 y vuelve a resurgir en los 60 y vuelve a resurgir el centenario en 1990 usando colores complementarios vieron azules y anaranjados y también arbolitos de navidad favorito de los gatos es tumbar los árboles de navidad o en este caso ellos integran la decoración de este arbolito iluminado con led pueden ser objetos decorativos con la forma del minino para aportar flores flores de porcelana flores vieron de resina muy bonito siempre con un gusto diríamos también de reminiscencia arnubo en algunos casos puede ser también ardeco en el caso de la izquierda remita la porcelana min por su color y en el caso de la derecha ese gatito color magenta está hecho de rollitos reciclados de el papel sanitario de baño o el papel higiénico como decimos aquí en la argentina muy ingenioso de darle un nuevo uso a los tubitos para el exterior tenemos diríamos verjas empalizadas puertitas de entrada de los jardines pueden ser en materiales como policarbonato también con chapa doblada observamos nuevamente el color negro y en el caso de la izquierda recordando también lo tiffany la digamos la la técnica tiffany que utiliza el fabril glas no ese vídeo chorreado hecho en vitral esta exquisita verja de entrada comparada con la que está hecha impresa en el material como podía ser un policarbonato eso también se puede hacer con minilos el caso de la derecha también el hierro forjado o materiales para dar esta esta reja con formato de felino de una manera estilizada cuando se habla de estilización en diseño o en arte se habla de tomar los rasgos característicos no de que sea algo largo o flaquito no estilizando acá porque sabemos que el gato se identifica con esa carita sus ojos grandes las orejas en punta el hociquito y los bigotes la cola es importante también destacarla estas están hechas en madera remite más al arnubo que es la línea de látigo la que la que contempla más como leitmotiv el arnubo y aquí está en estos exquisitos diríamos juegos de jardín deben ser muy costosos por cierto y también hay gente que hasta manda pintar la casa con imágenes de gato ya llegamos al límite no o en el caso de la izquierda el formato de gato en una casita que parece de cuento sí hermosa parece sacado de un libro de cuentos sí y todo remite al gato hasta la mirilla de la puerta que tiene forma inclusive hasta diríamos de un pescadito favorito también de los de los michis son los peces y la tamaño ven ahí lo pueden visualizar a través del gatito que está en la ventana hay más aquí hay muchos diríamos murales o grafitis o demás que se dan en la en lo público en el en los en el ámbito urbano y aquí vemos un gatito durmiendo fíjense la proporción a través de la persona que está a la izquierda y la puerta a la derecha otra casa nuevamente destacando la importancia de los ojos que son ventanas sí son ventanas vamos a finalizar subiéndonos al techo como corresponde a los felinos que tienen tanta angilidad no viendo una veleta una veleta y por supuesto el gatito tratando de agarrar el ratoncito que está ubicado del lado norte a la izquierda tenemos un hermoso vinilo para decorar nuestras paredes puertas lo que ustedes gusten y el clásico de el gato negro y la gatita blanca bueno muchas gracias le dedico este vídeo en la memoria de mi amada gatita magui que dejó este mundo este año y que le extraño mucho y a todos los mininos de todo el mundo bueno muchas gracias espero les haya gustado les invito a recorrer mi canal y ver otras tendencias estilísticas gracias